El rodado lento, eso es muy lento para hacer doble play, viene para la goba, el corredor, el disparo, viene al plato y se acabó el juego amigos, anotó en carrera, Gustavo Núñez, muy lento el batazo y muy alerta, Gustavo Núñez, vamos a ver, los leones están pidiendo revisión en la jugada, como se la van a pedir, venía volando Gustavo Núñez, y aterrizó a salvo, si señor, Lento el batazo, salió inmediatamente con el contacto, ahí está, yo creo que llegó, vamos a ver que dice la repetición y que dice en el cuarto de revisión, miren aquí amigos, ahí está, está muy lejos el guante, se acabó el partido, liquidado, ganaron las estrellas amigos